Hola que tal amigos de Cine en Línea, los saludos amigo Helios Barrasco. Ahora nos lanzamos a ver una película en verdad muy desesperada porque se iba a estrenar hace algunos meses, pero ya saben que la maldita pandemia atrasó todo. Es una película de una saga muy famosa, pero sobre todo muy exitosa, incluso por eso miren, luego al personaje principal y estamos hablando de la película Espiral, que por así decirlo es la novena entrega de la saga del personaje de Jigsaw. Y bueno, para que nos platique un poquito sobre esta película, tenemos a nuestra querida y adorada Lucy Doral. Lucy, súbete, porque estamos en una escalera. Y no a la moto, y súbete, a la moto no, a la moto no. Bueno, oigan, es la serie de libros de Saw, está como dice la novena película. Pues yo digo que van como 59 mil películas de este tipo, pero bueno. Y bueno, pues aquí le pusieron así el juego del miedo, este es Espiral. Y encontramos a Samuel L. Jackson y también a Chris Rowe, que curiosamente también es el productor ejecutivo. Y escritor. Y escritor y hace todo y vende las palomitas y lo encontramos aquí en taquilla vendiendo sus boletos. No para la preventa que ya se estrena. Bueno, pues la película va de que Chris Rowe es un detective, hijo de un policía que es Samuel L. Jackson. Y ya saben, no lo quieren al pobre. Y de repente, pues empiezan a suceder ciertos asesinatos muy escalofriantes a policías. Y entonces se da la tarea de investigar qué está pasando. Y pues empieza, ya saben, la aventura de investigar, de ver qué pasa. Y ya no les platico más. La película del final de un buen giro, que la verdad sí me sorprendió. No es predecible como otras películas que ya sabes cómo va a acabar. Aquí no. Da un buen giro. Y aparte, ¿saben qué me gustó? A pesar de que Chris Rock es comediante y no se nos olvida que es un comediante, hay momentos que sí, sí se le sale el comediante. Se le sale el payasito. Pero también hay momentos que hay algunas escenas que sí le crees, la angustia, el que está analizando y todo eso. ¿Qué más me gustó? ¿Qué más me gustó? Me gustó que en este tipo de películas sí se ve todo literal. Es sangrienta, es muy cruel. Sí tiene algunas escenas muy crueles. No es para gente muy sensible. Porque sí estás viendo literal todo lo que está sucediendo. Hay una escena literal de los dedos. O sea, de verdad yo me quedé en shock. Pero vale la pena, digo, si es el giro, si es el género de este tipo de películas, creo que vale la pena que sí lo veas. Porque hay películas que están la emoción, ¿no? De, ay, te voy a matar o te voy a cortar el dedo. Y no se ve nada. Y no se ve nada y de repente ya vas el dedo tirado ahí, ¿no? Y tú dices... ¡Ay, qué chafa! Sí, es como dices, oye, pero pues este tipo de géneros, pues tú quieres verlo, ¿no? Entre gor, entre terror, entre algo que te dé algo, ¿no? Así como digas, el típico cerrar los ojos, ¿no? Es una película, no es mi género, créanme. Yo soy más luz y amor. Me gusta otro tipo de géneros. No es mi género. Pero en lo personal me agradó la película. Sobre todo el final. El principio sí es muy como que no pasa nada. Como que ves a Chris Rock y no pasa nada. Pasan otros 10 minutos y ves a Chris Rock y no pasa nada. Pero ya después como que se empieza a componer. Me da gusto ver a Samuel L. Jackson. Y me agradó la película, digo, para el género. Y van 590 películas de este tipo. Creo que me gustó. Creo que había algunas anteriores que no me habían gustado o no me regalaron lo que esperaba. Creo que esta sí me regala un poquito. Y aplaudo el final de la película. Me agradó. Y lo dejan abierto, ¿eh? Ah, bueno, sí. Es que ya nos comentaron que viene una décima parte para que ustedes estén muy pendientes. Y sí, como dice Lucy Duran, tiene toda la razón. Es una película que ofrece sangre, que ofrece violencia. Y la entrega muy cabalmente. La entrega muy, muy bien. Esta es una película que van a adorar las personas que han seguido la saga de Soul. Porque la saga de Soul, como bien sabemos, es una saga sangrienta. Es una saga que visualmente puedes ver. Y aparte, los juegos que se ponen son bastante interesantes. Y aquí vemos una cantidad de juegos también bastante interesantes. Aquí, obviamente, como ya muchos saben, y no es que es un spoiler, pero bueno, ya el personaje ya tiene más de 10 años que murió. Entonces sabemos, como en otras películas, que son imitadores. Pero aquí, la gran ventaja es que es un giro bastante, bastante bueno. Y como dijo Lucy, yo tampoco me esperaba absolutamente el giro que da la película. Y en efecto, queda abierto para que esperes otra película. La película tiene mucha sangre, tiene muy buenos efectos. El inicio sí es un poquito lento. No hay que aplaudir tanto. A pesar de que vemos unas cuantas muertes al inicio, de repente, como que no sabes para dónde te está llevando la trama. Porque sí, ya saben, típico policía bueno, policía malo, policía negrito, policía blanquito. Entonces, está como chistoso ese asunto. Y dices, ¿sabes? Como que parece cliché, 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 cliché. Y en efecto, aunque la película también tenga secuencias, clichés, 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 son en verdad muy, muy fuertes. Yo estaba sentado con Lucy, y comentando justamente lo de los dedos, porque no voy a decir ninguna otra más. Y la Lucy casi, casi se atraganta la paloma y se pone el bote de palomas así para taparse. Digo, yo no quiero ver eso. Sí. En verdad, no. Por eso digo, para gente muy, muy sensible, vengan a verla. Y si son así, cierran los ojos dos segundos y ya luego los vuelven a abrir. Pero me gustó, me gustó que se pueda ver. Y me estaba comentando, Elliot, que sí, en verdad, ese tipo de películas, toda esta serie de show, es así, puedes ver lo que está sucediendo, puedes ver cómo matan o cómo torturan, porque más que nada es como este tipo de asesinatos o todo lo que ocurre aquí es como una tortura. La verdad, pues sí, tortura. Por ser malas personas. Por ser malas personas. Y lo que quieren hacer es así como una justicia. Pero bueno, no les contamos más. Pero sí, tiene toda la razón. Gente sensible, con precaución, o si no, pónganse o tápense con la caja de palomitas. Con la caja de palomas le pueden tapar. Y luego ya siguen viendo. Sí, en efecto. Entonces, señores, ya saben, ya está aquí la nueva entrega. Ojo, no es una continuación como tal del personaje. Recuerden, ¿no? Es una historia que basó Chris Rock sobre los libros de show. O sea, es una historia como tal. Pero no vamos a ver, o sea, nunca vamos a ver al actor, nunca vamos a ver al personaje, más que quizá en fotos y ya. Pero la verdad, la historia vale mucho la pena. Ya saben, policías investigando casos de asesinatos, por qué ocurren. Y aquí lo más interesante es que, curiosamente, los asesinatos son solo policías. Y ahí se les voy a dejar, porque vale, vale mucho la pena, porque camina por esa, ahora sí que por ese espacio. Por ese rumbo. Por ese rumbo. Lucy, vámonos. Ya nos vamos. Ahí viene el personaje malo. Ahí viene Chris Rock, córran. Uy, qué miedo. No, ya nos vamos. Oigan, gracias, síganos. Y síganos, por favor, denle me gusta a este canal de YouTube. Por favor, por favor, ayúdenles a crecer. Hemos estado creciendo, gracias a ustedes. Pero queremos crecer más. Así que, por favor, me subo a otro escalón y crecemos más. Va para arriba. Va para arriba. Y también síganme en Estudio93.1 FM, por supuesto, en el podcast, en la página. Todos los viernes suben los estrenos. Y también síganme en Lucy Durán, Facebook, Lucy Nema en Twitter. Y aquí en YouTube de Cine en Línea. Adiós. Ay, dice así como la espiral. Exacto. Yo creí que esto era para matar mosquitos en tu casa. Pero no, no, no es así. Señores, ya saben que si les gusta el video, dale dedito arriba. Si no les gusta, se lo pueden recomendar a su peor enemigo. Ya saben, seguir a Cine en Línea en todas sus redes sociales. Por supuesto, seguir a Cine en Línea aquí. Y activen la campana para cuando haya más videos de Cine en Línea, más críticas, donde echamos bonito desmadre. Y esperemos que les sigan gustando y sigamos creciendo, porque Cine en Línea, gracias a ustedes, sigue creciendo. Recuerden, Cine en Línea es de ustedes y para ustedes. Así que, síganme. ¡Vámonos, Lucy! Ya nos vamos. Adiós. Bye. ¡Qué miedo! Gracias. ¡Gracias. Más Innovación, Más Innovación, Más Innovación, Más Innovación,